Ser comunicativos, ¿de acuerdo? ¿Saben que muchos de ustedes no hablamos? Podemos vivir en un hogar, pasa el hijo, la hija, la esposa, y calladitos. Porque somos criaturas de qué? Del hábito. Yo creo que la palabra de Dios debe ser que comuniquemos siempre, ¿no? Eliminar el estrés. Es casi imposible, ¿no? El estrés. Todos tenemos algo de estrés, pero cuando uno comienza a escuchar la palabra de Dios, ¿qué pasa? Eso puede cambiar. Para poder dormir mejor y todo, ¿no? Jugar juntos. Recuerden que hablamos de esto ayer. Ustedes juegan con sus hijos a veces, o entran y salen. Esos chiquitos, hermanos, háganse caballito que se les suban encima y corran por toda la... Suena a que ya está muy viejo y no pueda, como yo. Pero es bueno también, ocupar a los hijos. De la Biblia, ¿y qué más? Orar juntos. Esto es tan importante, mis amigos, de orar juntos. Otro punto es tener balance financiero. Ay, qué bueno fuera que te den mucho dinero, ¿no? Como el pastor Pérez tiene tanto dinero. Pero recuerden, hermanos, que hay un plan para tener dinero, ¿sabía? Eso vamos a hablar un poquito más de las conferencias que vienen. Otra vez les pregunto, ¿cuántos quieren tener más dinero que el que tienen? A ver. No, pues mira. Fíjense cómo es la visita, salse en la mano. Los que están aquí son ricos, mis chicas, así que ya no anhelan más dinero, ¿no? Pero también, amar a su pareja. Es importante el amor a nuestra pareja. Siempre debe ser... lo que hablamos ayer, pues, crecer espiritualmente cada día más y más. Y ahora vamos a ver un poquito del tema hoy, el problema del pecado. Pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cuántos han pecado aquí, los que están aquí? Solos. Solamente el hermano Pérez y las visitas. La Biblia dice que todos han pecado. ¿Y están qué? En el trío de la gloria de Dios. Pero ahora vamos a ver, hermanos, algo que nos ayuda. ¿Pueden apagar esa luz? ¿O pueden ver bien? Sí. Sí, está bien. Ahí está mejor. Ya, que la apaguen. Está bien. Ok. ¿Saben que hay dos teorías grandes en este mundo? Una es que vinimos de los changos, ¿no? ¿A quién le gusta ser comparado un chango? A nadie, ¿no? No. Pero también, déjame hablar de ella lo que pasó con mi familia, pues con la familia de Nora, algún tiempo atrás. Ellos venían de Perú, y en Perú, como sabe el pastor Montoya, allá le llaman a los changos, ¿cómo? Monos. Monos. Dice mi suegra que ella y el esposo, y estaba Nora chiquita con Marta, y eran a una iglesia aquí cerca. Y una hermana que estaba ahí, las vio a las dos chiquitas, y les dice, sus hijas son unas monas. Y ella se ofendió, dice, mis hijas changuitas, pues como hablamos nosotros, ¿no? Y luego la ven a ella y dice, y se parece mucho a usted, dice. Así que la acabó de molar, ¿no? Pero recuerden que los changos son unos, que Dios los creó para que nosotros podíamos gozar de ellos, en los zoológicos, en lugares donde vamos, ¿no? Pero Dios nos creó, hermano, como una familia, que podemos pensar, tenemos dominio de todo, como fue con Adán y Eva, de todos los animales, tan grandes como sean, los domina el ser humano, ¿no? Así que es bueno recordar lo que, no quiero sofrir mucho a esto. Nosotros, hermano, podemos pensar, y siempre pensar que hay un Dios tan grande. Los animales no pueden hacer eso. Pero nosotros sí podemos contemplar y ver que hay un Dios que nos dirige. ¿Saben? Hasta los que no creen en Dios, Dios puso algo dentro de nosotros, que no podemos encontrar el gozo de la vida, porque siempre es algo que nos está molestando. El estrés, muchos le llaman estrés esto y el otro. Pero saben que Dios puso algo dentro de nosotros, lo único que puede llenar el vacío que tenemos es cuando acudimos a Cristo. Y ahora vamos a ver un tema que es re importante, porque tantas personas que vienen a la iglesia, personas de afuera, a veces no entendemos de lo que vamos a hablar hoy. Y quiero que sea muy claro lo que vamos a hablar ahora. Se encuentra y primeramente en el libro de Génesis, cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer y que además ese árbol era atractivo. La sabiduría que podía dar, tomó algunas frutas del árbol y se la comió. Su esposo se encontraba con ella y ella le dio que a él también para que comiera. para que comiera, ¿no? Sabemos que ese es el comienzo del pecado, ¿no? Cuando desobedecieron y allí comienzan los problemas para todos. Adán y Eva, ellos pensaban que el primer hijo quizás iba a ser el redentor porque se le había prometido que iba a venir el Salvador. Pero, ¿qué pasa? El primer hijo fue un qué? Un asesino que mató a su hermano, ¿no? Abel. Así que podemos ver en Génesis 3, 6, se encuentra el comienzo del pecado. Y allí comienzan todos los problemas de la vida, ¿no? ¿Se han encontrado, sí? ¿Ustedes necesitan que se agarren que se queden a arrancar las gregas? ¿No saben qué hacer con la vida? Voy a señalar algunas cosas. Las deudas, cuando tienen tanto vino, antes decíamos, estamos bien entrogados, pero ahora hay que decir otra cosa, ¿no? Así que ahora entrogados, ¿qué es que uno está todo borracho? con el marihuana y todo, ¿no? Pero podemos ver, hermanos, siempre estamos juzgando, ¿no? Yo creo que es natural apuntarla, cualquier problema le apuntamos a la esposa o al esposo o al otro, al que sea que está culpable, ¿no? A los hijos, hermanos, ¿verdad? Tenemos control de los hijos. Queremos dominarnos para veces tan imposible, ¿no? Recuerden, hermanos, es bueno, como en la oración de orar por los hijos siempre. Cuando están chiquillos, uno puede un alargadito para que se interesen, pero cuando tienen 17, 18 años, ¿qué pasa? Pónganos en oración. Pero es tan importante al principio traernos a la iglesia para que Dios puedan aprender. Esos cuartitos, y yo, hermano, no creo que no te puedo aprender. Yo recuerdo cuando mi mamá entró a la iglesia y tenían unas cajitas de arena y ahí ponían a los profetas y todavía no se me olvida. ¿Recuerda, hermano, Pérez? Sí, exacto. Hermana Pérez la usaba también. Pero, hermano, esas son las cosas que debemos hacer con nuestros hijos. Y la migración. Ay, ay, ay. A veces no dormimos. Dicen que mucha gente se acuesta y se levanta así de repente. Tocan la puerta y, ay, la migra llegó. Hermano, estamos sufriendo mucho por esta causa y también nos trae estrés, ¿no? Y también podemos ver las enfermedades del cáncer, ataques al corazón. Estamos viviendo un mundo muy diferente. Las peleas. Ojalá que nadie se pelee aquí con su esposo o esposa. Pero sucede a veces que, como vimos ayer, ¿no? A veces se ponen de puntas y cualquier cosita es como una mecha y se enciende y después hay peligro. Y podemos ver también, hermanos, aborto. Yo conocí una pareja que el esposo no quería que ella tuviera un bebé. Nos dimos cuenta que tenía casi siete meses ya de embarazo para nacer. Y el esposo dijo, no, desastre, ahorita no podemos, no podemos. ¿Y sabe lo triste? Que esta señora todavía vive, vive sola, el esposo murió y ella se lleva pensando de ese hijo que hubiera sido la vida para ella. Quizás le hubiera sacado de las débulas y todas las cosas que tenemos por enfrente, ¿no? Pero es una cosa, hermano, que no debe de suceder también, ¿no? Infidelidad. Esto quizás es lo que rompe más matrimonios, cuando personas son infieles a su puñe. Ahora dice la palabra de ellos algo interesante. Quiero que pongan atención porque aquí vemos el tema que vamos a hablar de esta noche. Dice, hermanos, ¿puede el idiope cambiar el color de su piel? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Puede un leopardo cambiar sus manchas? ¿Qué dicen? No. Así mismo, ustedes no pueden hacer el bien estando acostumbrados a qué? A hacer el mal. Eso se encuentra ahí en Jeremías capítulo 13 versículo 23. Hermanos, muchas personas, hermanos, no podemos, estamos en un mundo de pecado y todos, el diablo nos jala más al pecado y eso no se ve mañana. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué? ¿Qué comenzó este mal desde él? Esa le llaman la gran controversia entre el bien y el mal, ¿no? Eso lo vamos a aprender. Pero aquí viene otra cita. Esta me hace temblar, hermanos. Ojalá que la haya temblado a ustedes. Dice ahí, y sería solo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en el que goza sana, sino herida. ¿Qué más? Chazón. Podrida yaga no están curadas ni vendadas ni qué? No suavizadas con aceite. Ni suavizadas con aceite. Hermanos, esta es la condición de nosotros. No somos perfectos, por eso venimos en la iglesia para aprender de la palabra de Dios. Ahora vamos a irnos un poquito más. Recuerden que la palabra de Dios dice, ¿por cuántos todos pecaron y están qué? Destituidos. De la gloria de Dios, Romanos 3, 23. Jesús hoy día estaba hablando con discípulos, los fariseos, y le trajeron una mujer y la aventaron ahí donde estaba Jesús. Y le dice, a esta mujer la agarramos en el pecado, en el mismo acto, con otro hombre o quizás varios hombres. ¿Qué debemos de hacer con ella? Moisés dice que la debemos de apriotear y matarla. ¿Usted, Jesús, qué dice? ¿Recuerda que no dijo nada? ¿Cómo está escribiendo en la arena? Es interesante, mis hermanos, cuando estaba escribiendo se comenzaron a ir los fariseos uno por uno. ¿Y saben quién fue los primeros que se fueron? Los que apuntan el dedo más, los fariseos más viejos. Tenían tanto pecado que ellos más vieron su nombre ahí, vámonos de aquí. Ella cuando alzó la voz no había nadie. Ella le dice, ¿Dónde están tus acusadores? Dice, no están aquí. ¿Y él qué le dijo? ¿Y él qué le dijo? Está perdonada, vete y no peques más. Hermano, eso nos dice Jesús también a nosotros, que no pequemos más. Pero si estamos en un mundo de pecado, ¿qué podemos hacer nosotros con el pecado? Ahora, ya tenemos ya cuántas semanas, cinco o seis semanas del año nuevo, y, ¿cuántos han gozado de su resolución desde este año? Todos hacemos resoluciones, ¿no? Ahora voy a perder peso, voy a correr más, ya no le voy a pegar a mi esposa, ni que él no pegue a mí. Tantas resoluciones, ¿no? Pero podemos ver, hermanos, qué pasa con estas resoluciones. Yo creo que puedo decir, fíjense bien, resoluciones del año nuevo, ¿qué dice ahí? Rotas. Ya están rompidas, olvidamos ya del ejercicio de las comidas buenas y todo, ¿no? Pero hermanos, podemos ver en 1 de Juan 3, 4, la palabra de Dios nos dice, todo aquel que comete pecado, implique también la ley. ¿El pecado es qué? La infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley de los diez mandamientos. Recuerden que todo el mundo cristiano cree en los diez mandamientos, pero han cambiado algunos, ¿por qué? Que Dios les dio tu alidad, Dios tiene su excusa, ¿no? Eso lo vamos a ver después cuando seguimos estudiando este punto. Pero es la ley la ley de Dios, ¿no? Jesús es la solución, no, para todo, Jesús es la solución. Yo no puedo cambiarme a mí mismo, porque soy como el teó, pero no puedo cambiar mis manchas y el pecado. Pero dice que la solución es Jesús. Romanos 6, 23, nos dice claramente, porque la paga del pecado es vida, ¿no? Muerte. Pero la lágrima de Dios es vida eterna, ¿en quién? En Cristo, Jesús nuestro. Qué lindo, hermanos, estamos llegando ahora a lo que debemos entender ahora. Ahora, cuando yo aprendí lo que les voy a decir aquí enseguida, me quitó la carga de encima y le voy a decir por qué mientras seguimos adelante. Mi primera bicicleta, ¿cuántos han tenido algo que se acuerden de su vida? Algo que tuvieron que querían más que cualquier otra cosa. Muchos me decían, yo quería una buena esposa, yo quería un buen esposo, pero para mí siempre yo quería también eso, ¿no? Manny, no te preocupes. Pero hermanos, miren, yo quería una bicicleta cuando tenía 10 años de edad y recuerdo que iba a Montgomery Ward en el pueblo donde nacimos en San José, de paso donde está el Super Bowl, ahora ahí nos están jugando cerca de donde nací. Pero hermanos, yo quería una bicicleta, yo siempre me iba al sótano ahí de Montgomery Ward y yo vi esta bicicletita y para hacer wheelies, ¿saben lo que son wheelies? Cuando se ponía en la llardita del taxi y la paro así, me imaginaba y yo pedía, ¿cuándo? Dice a mi mamá, ¿cómo puedo tener una bicicleta en cuanto salgamos de la casa de la carpa donde vivimos? No olvidamos de una carpa, fíjese nomás. Pero ahí encontrábamos también cómo podernos reír también. Les he contado a los hermanos una vez que cuando dormíamos ustedes de nosotros, mi hermana, mi hermano Mario, nos asomó, yo le dije a mi mamá, mamá, mira qué lindas a ver las estrellas. Y mi hermano dice, no son las estrellas, son los huecos de la lona, de la barca. Fíjese, de amor, de gran barca, hermanos, de lo peor. Pero vemos que esa bicicleta, yo no sabía, pero me empezaba poniendo leía, güey, como dicen, apartando su dinero y poco a poco pagó por esa bicicleta. Pero lo que no me gustó a mí, que cuando iba a la bicicleta, miren lo que tenía encima. A ver, déjate de reparar. Tenía una canaza. Digo, mamá, yo no quiero esa canaza, dije, mis amigos se van a reír de mí. Y tengo una canaza, mi hijo, es para que te hagas el mandado, no tenemos carro, por favor. Y a mí, cuando salían mis amigos me hacían burla en el barrio, ¿no? Salía con la canaza y los de mí, mira, qué gafas este, con la canaza, ya traen sus bicicletas bien acomodadas, ¿no? Pero recuerdo que eso fue el regalo. Después aprendí cómo quitar la canaza, arruiné la bicicleta, ¿saben cómo? Pasando por ahí, por el vacío donde vivíamos, choqué contra el cerco ahí, y se fueron dos docenas y media de huevos al suelo. Mi mamá casi me mata, hermanos. Perdió su cristianismo ese día. Pero hermanos, miren la, tan importante lo que podemos ver nosotros. Dios tiene un regalo para nosotros. La gente está entrando, hermanos, al tema de hoy. Dios tiene un regalo que se llama, ¿qué? La salvación, hermanos. Miren, el regalo de la salvación, ¿cómo se obtiene este regalo que es un regalo? Yo le doy un regalo alemán o gallardo y le digo, es suyo, es un regalo. Y lo me dice, no te lo quiero pagar. Yo le digo, no, es un regalo para ti. No, yo te lo quiero pagar. Hermanos, vivimos una vida tratando de pagar por ese regalo y no es así. El pastor Montoya le tocó este tema el miércoles pasado y me gusta mucho lo que es de John de Weigler, ¿no? Algo que descubrió la iglesia hace mucho tiempo atrás cuando estábamos divididos sobre trabajo para mi salvación o es gratis la gracia de Dios para nosotros. ¿Por qué, hermanos, aquí se contesta esta pregunta porque de tal manera amó Dios al mundo que he dado a su Hijo unigénito, ¿no? A ver, terminen conmigo. Ese es el versículo más reconocido en la palabra de Dios, San Juan 3,16. En Romanos 3,24 nos dice Sois justificados gratuitamente por su grasa mediante la redención que es en qué? Cristo. En Cristo Jesús. Hermanos, recordamos de qué aparece la palabra justificación. ¿Qué quiere decir esta palabra? Dice aquí que estamos justificados por su gracia de Jesús mediante la redención en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Él murió en la cruz del Calvario por los pecados del mundo. Hermana, nosotros no podemos hacer nada y aunque a veces tratamos porque Efesios 2,9 nos dice algo bien interesante. No por obras para que nadie se gloriea. Ah, yo soy el Pastor Pérez, yo sé más que todos ustedes y yo me altero. Hermano, no podemos porque dice aquí que no nos podemos ganar la salvación. La salvación viene a través de la fe. Aquí están apuntando las flechas para diferentes lugares porque la fe es la que nos salva. Y entonces la hoja ¿qué tiene que ver? Es interesante, ¿no? A ver, nosotros pensamos que nos podemos salvar por hacer obras buenas. Un día vi un borrachito que me dijo yo no le pego a mi mujer, yo soy muy tranquilo, yo no ofendo a mi vecino, yo soy tan bueno como en la plata. Y así me decía y ahorita no sabes lo que te hablo. Porque somos pecadores, hermanos. En Romanos 3,23 nos dice lo siguiente concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahí está. Estamos, hermanos, justificados por la fe. Lo único que podemos dar nosotros es la fe. Ahorita estamos sentados aquí y algunos están pensando este pastor que está en frente, Pérez, ahora vengo con problemas en la casa, los niños no me dejan, estoy ya sin dinero, quebrado y me dijeron que aquí iba a encontrar hermoso. Hermanos, en Jesús Él puede solucionar todos sus problemas si usted lo deja. No crea que va a pasar del día a la noche porque si uno viene porque Jesús lo va a socorrer. Esa no es la pregunta, la pregunta es aceptar a Cristo como su salvador personal y usted va a ver cómo se abren las ventanas, las puertas de su casa, de su corazón. por eso hermanos, aquí ve la palabra justificado, cuando aceptamos a Cristo hermanos, estamos justificados, pecados como se tenían en el pasado o lo que sea, estamos justificados cuando nos agarramos de las manos de Jesús. Recuerden, esto es importante como vamos a ver ahorita. Recuerden hermanos, Jesús murió ¿por quién? Solamente por los adventistas o por los católicos o por todo. Él murió por todo el mundo, diferentes sectas hermanos, todo el mundo. Él murió eternamente por todos. Y Él que dijo al fin de su ministerio, este evangelio se ha predicado para todo el mundo ¿para qué? Testimonio. La testimonio a las naciones y a todos y tendrá que el fin. ¿Sabes amigos una cosa que ha sucedido que se haya mencionado? En la China, en la parte norte de África y en la India era un lugar donde el 90% nunca vivió de Jesús. Hermanos, en estos últimos 10 años están entrando hermanos cristianos por estos lugares que nunca se conocían. Porque ellos no tienen perjuicios de diferentes religiones cristianas que uno jala por un lado y por otro. Hermanos, ellos están abiertos para el mensaje de Jesús. Dicen hermanos que dentro de 10 años va a haber más cristianos en la China que en cualquier otro lugar del mundo. ¿Se imaginan cómo la palabra de Dios está creciendo más y más cada día? ¿Puedo ver la sangre de Jesús aquí? Está para todos hermanos. Para todos los que acuden a Él. ante la cruz de Jesús primera de Bonitos 1.3 nos dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí tenemos al Padre y al nuestro Señor Jesucristo que nos trae la paz. Hermanos, cuando llegamos a la cruz de Jesús y estamos contemplando lo que hizo por nosotros es interesante muchos ven esa cruz y siguen caminando el camino que tenían antes otros paran y dicen Jesús hizo esto por mí yo voy a cambiar mi vida quiero cambiar mi vida ¿saben que nosotros somos criaturas del hábito? Yo sé que en México la carne asada la cervecita y el bailecito esos tres van juntos hermanos traen más problemas eso ese método de vivir eso es donde entra la infidelidad entre matrimonios y todo pues lo acostumbramos cada semana lo mismo una rutina que tenemos a través del mundo Jesús viene aquí hermanos para decir yo vine vengan a adorar al Creador de todo y las cosas hermanos usted va a encontrar una vida muy diferente muy diferente en su vida por gracia a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Mateo 11 28 y 29 nos dice venid a mí todos los que estés trabajados y cargados y yo os haré descansar si usted tiene problemas en casa algo que le está dañando que no puede vivir adelante hermanos dice Jesús que venga él y la paz que él ofrece nos la va a dar llevar yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis que descanso para nuestras almas hermanos lo que hace Dios él pone su manto de justicia con nosotros nuestros hombres pecadores por dentro pero él pone su manto y nos lo pone gratis mucha gente cree que tengo que dejar ¿saben que mucha gente cree que se puede ganar la salvación? dice en mi vida jóvenes a diferentes personas mire si yo hago esto esto y esto y esto y me voy a salvar no es posible porque no nos podemos salvar estamos en el pecado bien él sabe la flaqueza de todos nosotros el diablo como se dice dice la sierva de Dios que no puede que no puede ver la mente pero puede ver nuestras acciones como tratamos a la gente como tratamos a nuestros hijos por eso dice aquí claramente es humilde de corazón y hallaréis descanso para nuestras almas le conté que mi mamá aceptó a Cristo y cuando crecía no podía entender como había aceptado a Cristo no sabía leer ni escribir pero se iba a la iglesia y escuchaba en la escuela sabática cada vez aprendía algo y luego llegaba a casa y practicaba con nosotros dicen en la palabra de Dios eso y el otro y el otro hermano yo nunca tuve una clase en español en mi vida pero yo aprendí que cada mañana le tenía que leer un capítulo y mi hermano también tenía que leer otro aprendimos porque yo no sabía que el alfabeto era tan tan conocido uno con el otro el español y el puerto pero si empezamos a leer nosotros todavía no leo más bien el español pero lo menos todo mi estudio es un ingreso monté un hermano y el tío excelente que me dijo yo también soy pocho ojalá que sea aquel hermano porque vamos a aprender juntos se tiene el ton de lenguas sí en 2 Corintios 5, 17 y 18 aquí podemos ver el manto de Jesús que dice la palabra de Dios de modo que si alguno está en Cristo ¿qué pasa? las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas hermano viene un cambio tremendo un día hay un cantito de una niñita que estaba cantando es un canto ¿no? dice algo pasó con mi papi dice ya no es el mismo de ayer dice que aceptó Cristo pero yo no entiendo pero cambió dice y eso me encanta ver a ese nuevo once de mes hermanos niñitos pueden ver eso en uno ¿saben que voy a suami cada domingo? allá van Bure ustedes conocen el Bure ¿no? ya ves oigo a padres hermanos que están usando palabras sucias de frente a sus niños que tristes chiquitos de 7 o 8 años eso hermanos van a aprender también esos signos cuando crezcan por eso es tan bueno que dice que somos nuevas criaturas las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas y todo esto proviene de que es Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el que el ministerio de la reconciliación hermanos esto nos da algo interesante yo esto no lo entendía muchas veces porque yo mismo cuando me bauticé pensaba que uno podía ganar la salvación cuando me entraron pensamientos en la mente de tentaciones yo sabía que lo iba a dejar ¿saben que Martín Lutero él caminaba de rodillas a la iglesia sangrando porque no entendía él pensaba que se podía salvar por sus por el trabajo que hacía hasta que aprendió y él dijo en el libro de Romanos no que la salvación es gratis por Cristo Jesús pero vamos a ver algo de otras cosas hermano ahora quiero que prendan las luces quiero que miren estas goteas y a mis tres ayudantes quiero que vengan hermano recuerden que un frasco van a ver en palabras así que miren ahorita les voy a decir que son pero párense en la fombra porque no quiero que que ok ok aquí tenemos tres frascos este frasco la que me presenta el pecado el diablo este porque está blanco y arriba ¿quién representa? a Jesús el manto blanco de Jesús y este representa a nosotros hermanos cuando nacemos hermanos saben que los niños dijo Jesús ahora dedicamos un niño al sábado ¿recuerdan? ese niño no tiene pecado él se está riendo la se mira con todos da los brazos nunca agacha la cabeza y no mide uno derechito al otro hermanos esos son los niños que se van a salvar ellos no tienen pecado ahí están peleando los esposos y el niñitos y el niñito se está sonriendo él ve a uno y al otro ¿y estos qué se traen? ¿verdad que es cierto? los han visto a sus niños cuando están chiquitos se ven y ellos no entienden por qué están sus agarradas tuercos no se pegan uno con el otro algunos han visto esto también ¿no? pero aquí estamos hermanos este es el pecador lo voy a poner aquí este es Jesús el manto blanco que nos pone ¿y este es quién? el enemigo hermanos el diablo vamos a ver qué tiene aquí el diablito este para nosotros vamos a ver qué se encuentra aquí aquí estoy hermanos lo que llamamos el pecado quiero que se expliquen bien el pecado siempre se demuestra como negro hermanos nosotros cuando hacemos como Samira tenemos blanco nuestro ser ellos no pecan son diferentes pero ahora vamos a ver algo hermanos aquí lo que pasa quiero que lo miran bien ¿está clarito? sí está clarito ahí los puedo ver a todos tienen la cara más grande que cuando hablo conocer pero ellos puedo ver entonces en cuanto crecemos ¿qué pasa? el pecado comienza con nosotros y cuando le echo que estaba el pecado ¿qué pasa? cuando el pecado ya nos marca ya nos marca a nosotros y no lo podemos limpiar nosotros tratamos pero somos criaturas del hábitat somos gritones pegamos estamos tratando de mostrar a Cristo y hablamos abajo a los pueblos que apenas están comenzando mejor que todos estamos en esto juntos hermanos nos tenemos que animar unos a los otros y todavía quizás van a estar en las conferencias y digan sí pasó pero ahorita todavía no me gusta como habló pero todavía no ¿qué va a pasar? el diablo le va a meter más ¿y qué está pasando aquí? más negrito ¿no? por fin hermanos a veces casi imposible de cambiar aquí es cuando viene el pecado que nos trae hermanos las deudas los hijos todo nos trae no hayamos por donde salir pastor tengo un estrés que me está matando por favor hable con mi esposa hable con mi hijo con mi hija pero hermanos la gracia de Dios hermanos viene ¿cómo pasa? muy bien mi hermano la gracia de Dios ¿cómo viene? viene a nosotros ¿y qué comienza a suceder? vamos a ver adivinarnos ¿pueden ver? sí ¿pueden ver más? sí ¿qué pasa con el pecado? con el pecado cuando uno acepta a Cristo y no es como si nunca hubiéramos pecado miren limpia ese pecado y a veces no entendemos la maravilla de Dios como limpia todas las necesidades porque Él está listo para que de nuevo seamos nuevas criaturas dijo no nuevas criaturas somos hermanos por eso es tan importante que cuando estemos en contacto de Cristo Él nos puede ayudar recuerden que dice la palabra de todos los días 45-22 ¿pueden apagar la luz por favor? mira a mí y ser salvo dice todos los términos de la tierra porque yo soy Dios ¿y qué? y no hay otro es el único que nos puede sacar en la miseria en la cual vivimos las tentaciones a veces nos vienen y eso es tan fácil que no estamos con Cristo Cristo dice todo lo puedo en Cristo que ¿qué? que me fortalece Él nos ayuda a verlo claramente primero de Juan 1.9 nos dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo ¿para qué? para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? de toda maldad de toda maldad hermanos limpiecidos como si nunca hubiéramos pecado pues hermanos dice la palabra nos dice aquí algo interesante si pecamos después de aceptar a Cristo nunca se ha empezado yo quiero muchos no vienen a Jesús ¿saben por qué? se sienten pecadores por lo que han hecho y piensan yo no me puedo salvar porque yo no puedo hacer lo que Dios quiere para con nosotros algunos se bautizan y dicen ¿qué puedo hacer? y si pecamos después de aceptar a Cristo muchos quedan aquí hasta aquí mi hermano mayor que amo Dios decía para mí estufo hice tanta cosas en mi vida que Dios no me va a perdonar pero fíjense hermanos lo que dice la misma palabra de Dios ahí es San Juan 2.1 él nos llama hijitos hijitos míos estas cosas os escribo para que no peguéis uno aceptado a Cristo uno quiere que Jesús le ayude pero si alguno ha pecado abogado tenemos para el Padre ¿a quién? a Jesús Cristo el justo hermano nunca se haga para atrás a veces voy a explicar más de acerca esto pero solo el amor de Dios es eterno lo demás termina ¿cuántos amigos hemos tenido en la vida? yo creo Pastor Pérez Pastor Montoya y otros que se encuentran aquí hemos estado en diferentes iglesias pero los amigos que hacemos siempre nos encontramos son en las iglesias hace 15 años cuando me ataca el corazón el primer pastor que me vino a visitar fue Pastor Pérez ahí estuvo tocando y él estaba en otra iglesia yo no sé no se da cuenta que yo estaba ahí sufriendo pero Dios ha sido muy bueno conmigo esos últimos 15 años acá me salvó la vida para poder predicar lo que Dios quiere que prediquemos pero solo el amor de Dios es eterno Dios es amor hermano cuando uno se enamora como cambian las cosas ¿no? cuando uno está parado de lo que Dios quiere para uno el que no ama no ha conocido a Dios ¿por qué? Dios es amor hermanos es tan importante para nosotros de pastores que debemos de siempre enfocarnos en el amor que Dios tiene para nosotros porque lo podemos reflejar si andamos con las caras largas y este no se portó bien es un pecador sáquenlo de la iglesia hermanos ese es un espindal para pecadores piénsenlo así así se puede unir y nunca tener vergüenza de Jesús yo recuerdo que mi mamá cuando iba a las iglesias yo le llamaba a veces íbamos a diferentes iglesias cuando íbamos a México a San Luis Río Colorado y siempre preguntaba ¿no le sobró centinelas? y le daban a veces paquetes de centinelas porque los mismos hermanos no sabían a repartirlos y ella se paraba en el swami se sentaba y regalaba a todo el mundo que pasaba y sabe como les decía nomás saben leer español si bueno mire leía esto y ahí se quedaba andamos en la no te llamamos la pulga ya aquí no sé como se llama swami ¿no? y ella pasaba las 3-4 horas que estuviéramos ahí dando centinelas y siempre que allí iba a una iglesia lo primero que pedía está con el hermano Mendoza ¿no? que dale camino a Cristo a todo el mundo ¿no? pero era el centinela y a todo el mundo le daban el centinela hermanos recuerden lo que a Palabra de Dios nos dicen que ¿y qué de nuestra familia? ¿cuántos tienen hijos y hijas aquí que no están aquí ahora? más que lo vean hermanos yo no les voy a preguntar ¿no? ustedes quisieran que subieran aquí ¿no? pero no están miren ¿qué de nuestros hijos? si usted es una mamá o un papá miren lo que dice la Palabra de Dios en Hechos 16 31 ellos te quieren creen en el Señor Jesucristo y serás salvo para ir a más en tu casa hermano el cambio de vida yo pensaba que la mamá estaba loca cuando entró no se iba a leer ni a escribir y dice mi mamá ¿qué se trae? ya nos va a llevar a ver el show de Cantintas de Antonio Aguilar había episodios cada semana cada sábado en la noche y ahí estábamos nosotros en la primera fila y ahora nos cortó ahora nos pasamos todo el día en la iglesia desde la ¿saben? entramos primero en la iglesia cada sábado y teníamos que agarrar dos bases el Greyhound y otro base en el pueblo para llegar a la iglesia cuando llegaba el pastor los demás estábamos sentados en los escalones de la iglesia nos decían las ratas en la iglesia fíjense pero hermano esto trajo un cambio tremendo a nuestro hogar hablaba con un sobrino he tenido prácticas como estas en inglés para él porque casi no habla en español y uno de él me estaba diciendo es uno de los directores de jóvenes en la en su iglesia y ¿sabe lo que él dice? gracias por la abuelita que tuvimos dice y él nunca pensaba que nadie se iba a unir a Dios y él se unido a Dios dice y dejó esa semilla para toda la familia hermano hermano bueno esto vamos a terminar para entender bien hermanos ese señor que vemos aquí está por caminar unas escaleras hermano cuando uno acepta a Cristo va a ser de aquí y uno se agarra de aquí esto se llama la justificación después vienen los escalones de la vida y para que sea mascarado voy a terminar con esta última escena parece que no salió aquí está aquí está aquí está la justificación y la santificación o aquí está muchos preguntan ¿pasó de salir el diseño para ir al cielo cuando acepto a Cristo con tanta falla que tengo en la vida? miren hermanos aquí podemos hacer algo interesante cuando uno acepta a Cristo hermanos cuando uno acepta a Cristo podemos ver algo que pasa aquí ese es el hombre pecador que vemos aquí hermano cuando uno acepta a Cristo uno se agarra de la mano de Jesús y de sus promesas el hombre está débil no puede esto hermanos se llama acepta uno a Jesús y estamos justificados estamos justificados ya ay pastor pero yo tengo tantos arranques que me pasan en la vida soy un pecador hermanos esto puede suceder también pero fíjese hermanos estaré listo cuando venga Jesús hermano aquí comienza otra parte de la vida de nosotros comienza a subir los escalones que llamamos la santificación licor y fumar comienza tan difícil que es arroficio no la tomada hermanos de licor a veces yo miro gente que le han tomado licor a los niñitos chiquitos imagina porque no saben de otra las generaciones pasan y siguen ellos esto entonces tenemos hermanos después el juzgar todos juzgamos ¿no? pero eso también es un pecado andar juzgando realmente cuando son mentiras ¿no? eso sucede otra puede ser puede ser una más monografía yo he visto hombres a veces que he visitado con ellos que es un vicio que no pueden terminar y la esposa me dice pastor hable con mi esposo él pone esas cosas ahí y yo no las puedo ver y él dice que es como un entretenimiento entretenimiento sí las drogas hermanos no solamente la que toman los jóvenes pero nosotros a veces nos enviciamos de las pildoritas que nos echamos también ¿no? ese es un pecado ser chismoso esta es la que me agarra mi hermano no es de serio porque todos lo tenemos ¿no? que no nos gusta el chisme calientito cuando sale ¿sabe como en otro y no la paramos el chisme hermanos? cuando estamos hablando comenzamos a hablar un segundito más y alguien le digo el prójimo ya me dice también el prójimo entonces vemos las cosas positivas ¿no? todos tenemos algo positivo hermano pero eso es uno de los pecados también el adulterio es algo que arruina en tantas parejas ¿no? y tan fácil por 15-20 minutos de su vida arruina toda su vida con su familia ha dicho al internet y ahora uno de los chiquitos de 12 edad a cualquiera están enviciados para nada y otro hogar es a veces que los niños ni saludan porque te rindas y te con los dos deditos chiquitos ¿no? hermano también este es un gran pecado el robar a veces con los taxis ahora que están llegando los taxis que no le dan ganas a veces de poner unas cositas que no pertenecen ahí hermano si somos fieles a Dios debemos ser fieles también al gobierno dar a César lo que es de César y Dios lo que es de Dios ya llegamos a los 10 mandamientos que Dios quiere que guardemos especialmente el sábado el único mandamiento que nos dice acuérdate vamos a ver por qué se cambió este gran día ¿no? entonces hermanos esta parte de aquí la llamamos la santificación a través de una vida nosotros no podemos cambiar pero cuando aceptamos a Jesús Él nos justifica ¿está claro este nombre para ustedes? sí porque yo luché mucho con esto yo pensaba que yo me podía ganar la salvación y cada uno caía de cara ¿no? hubo un tiempo que yo no me podía reír hermano yo pensaba que el reír era un pecado y la vida dice que sobre el día hay tiempo para todo y que el chastrés 3 los primeros versículos es tiempo para nacer para morir para reír para llorar hermanos todo y Dios quiere que gocemos de esta vida muchos creen que la vida cristiana es una cosa un yugo que trae un alfabeto hermanos esas cargas que tiene usted déselas a Jesús para que Él las pueda llevar usted ya no puede no puede llevar con la carga pero Dios sí puede hermanos esperamos hermanos lo que hemos aprendido aquí nos ayude a entender que la salvación es gratis en Jesús la santificación viene a través de los pasos que uno toma en su vida ¿está claro eso hermanos? sí porque muchos creen que el momento que pasa aquí ya no voy a dejar nada déjame contarles de una hermana que se bautizó en la iglesia y él lo que no pide dejar el cigarro dice pastor pidele a Dios que me ayude a dejar el cigarro no puedo yo ya me bauticé y sigo con ese fumadera mire Dios los hizo no con una chimenea acá arriba hermanos para que salga el humo para que en donde hubiéramos fumando y un día llegó estábamos en el 5 day plan de dejar de fumar ¿recuerdan? el plan de 5 días para dejar de fumar y un día llegó con un testimonio ¿sabe? pastor dice ahora estuve en la marqueta y no pude aguantar y compré una paca de cigarros no pude aguantar dice y cuando estaba por pagar la señora me dijo ¿qué no había dejado de fumar usted? no la conocía y se me entró quedado a árbol y le dije esta señora ¿cómo sabe? ¿no? lo que habíamos hecho el mañana ponía un rótulo que dice I have I have started to stop smoking y tenía una cinchota aquí que decir ¿no? él no sabía que se la estaba pegada toda ¿no? dice que dejó ahí el cigarro la paca y salió dice con esto nunca voy a fumar otra vez el santo remedio que da Dios ¿no? cuando uno puede sentir así que hermanos que Dios les bendiga mucho y lo que hemos aprendido nos ayude a ver que nosotros podemos ser cristianos porque el manto que nos cubre es el de Jesús no del pastor no de nadie pero de Jesús que Dios les bendiga y mañana hermanos tenemos un tema tan importante que no se olvide el miércoles el miércoles o